Y estamos hablando del caso de Hernán Calderón, a quien vemos acá, Hernán Calderón Argandoña, a quien vemos en pantalla. A propósito, todo lo que se ha conocido, ¿y por qué insistimos con esto? Porque es importante hablar de la violencia intrafamiliar, de lo que se genera en los hogares chilenos. Lo que sucedió con este joven y su padre, se repite lamentablemente muy seguido en nuestra sociedad. Por eso es tan importante hablar de ello. Lamentablemente para él, para ellos, son personas conocidas y por lo tanto van a servir de ejemplo para hablar de lo que estamos hablando. Abogado, reitero, desde lo que sabemos hoy del caso de Hernán Calderón Argandoña, o Hernán Calderón Junior, porque se me da igual que el padre, de lo que sabemos, ¿cuáles son las penas a las cuales se expone Hernán Calderón Argandoña? ¿Te acuerdas que hablamos de que eso depende del tipo de delito? Sí. Ya, entonces, con ley en mano, vamos a decir, si es lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar, tenemos presidio mayor en su grado medio. O sea, estamos hablando de 5 y 1 a 10. Perdón, de 5 no, de 10 y 1 a 15. ¿De 10 años y un día a 15 años? Con la mayor de la agravante. Sí, claro. Recuerda que es una banda. Es como el peor escenario. Sí, por peor. Y en el caso de que fuera parricidio frustrado, te voy a dar la mayor de la banda, que es presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. O sea, de 10 y 1 a 15, de 15 a 20. 15 a 20 años. Pregunta. Perdón, presidio perpetuo calificado a 40. A 40. A 40. Sí, pero recuerda, este delito, el 390, cuando habla de presidio perpetuo calificado a los 40, está pensando de que le diste muerte al familiar. Ahora, todos tenemos... Por eso aquí es frustrado, baja 2 o 3 grados. Todos tenemos algo que es como un comodín, ¿no? Que es la irreprochable conducta anterior. Entonces ahí, claro. Ese es como el comodín que tenemos todo y que se puede utilizar solo una vez. Sepa. Me parece que en el caso de Hernán Calderón de Cantoña sería... se pondría sobre la mesa, ¿no? Sí, no, y absolutamente se pondría sobre la mesa porque atenúa la responsabilidad penal, ¿ya? La atenúa para que pueda bajar. En el caso de la prognosis, que pueda bajar un grado de la pena. ¿Prognosis? Sí, es que es una palabra que se ocupa... Pero traduzca, pues, abogado. La prognosis consiste en aquella estimación posible de la pena, ¿ya? ¿Y por qué uno lo dice? Porque uno dice, mira... Es un pronóstico. ¿Y por qué la prognosis? Porque uno dice, mira... Si la prognosis del delito dice que el delito tiene una pena asignada que es inferior a cinco años... Que me da mucha risa. ¿Qué más? Menor a cinco años significa que en el caso que yo salga culpable, puedo utilizar la ley 18.216, que es sobre cumplimiento alternativo a las penas. Por tanto, no voy a ir... No voy a ir preso, ¿cierto? Eso significa que tampoco podrían darme la prisión preventiva. Por eso uno ocupa el concepto de prognosis. Para poder decir al juez, mire, la pena máxima de este delito es esta. En circunstancias de agravante. Pero yo tengo toda esta atenuante, entonces la voy bajando. Se había hablado de Hernán Calderón Gandoña tiempo atrás, produciendo unas carreras clandestinas que se habría grabado. ¿Entra en esta cazuela o eso, aparte, otro tema, da lo mismo? Sí, a ver, porque ahí hay infracciones a la ley del tránsito, pero las infracciones no se suman a esto porque acá hablamos de delitos. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Perfecto. Ahora, ¿podría haber una conducta delictual ahí? Por cierto que la podría haber. Pero la pregunta es, ¿cómo la investiga el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público dice, no puede, por el solo hecho de que haya un video, asumir que la responsabilidad penal es completa. Tiene que haber un juicio, un juicio previo y formal. Acuérdate que existe el debido proceso. O sea, harina de otro costal en términos concretos. Concentrémonos en lo importante que sería este caso en particular. Claro, porque al final del día, ¿qué es lo que estamos fustigando? Pensemos en el video. ¿Cómo sale en el video? Sale conduciendo un auto sin cinturón de seguridad. Infracción. ¿Un vehículo a exceso de velocidad? Infracción. Son parte. ¿Ah? Claro, no, no, infracción. Entonces, si hay infracción, ¿a dónde va? Va el juzgado de policía local. ¿Dónde estaría el delito en el que él se grabe conduciendo? Se graba conduciendo un vehículo a 230 kilómetros por hora. Listo. ¿Dónde está el delito? Delito que es distinto si él sale con una cerveza y grabándose mientras está... Porque ahí esa es conducción, presunción. Puede ser conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de seguridad. Pero ahí también tiene que proceder un juicio previo. Abogado Logan, ¿cómo es posible o cómo se podría establecer que una persona siendo conocida, estando en todos los medios de comunicación, apareciendo hoy día profusamente su cara en todos los matinales, siga prófuga en Chile? Lo que pasa es que él, insisto, no está profugo. Está rebelde. Rebelde, sí. Mientras lo decía, estaba trabajando. Está lanzado conmigo. Sí, está lanzado. Ya te había tirado. Es bien, mi cuerpo lo sabe. Puede haber muchas cosas. Mira, y aquí no me quiero meter en la base de los cables, pero... Porque quiero ser preciso para que la gente... Cuando el imputado, sabiendo que hay una resolución en su contra, evade la acción de la justicia, lo puede hacer precisamente para armar su defensa. Casos de gente que ha estado condenada y que aún así no se ha presentado al tribunal, hay varios. ¿Esto? Y que lo hacen, ¿por qué? Porque mientras tú estás con esa resolución o con esa búsqueda, tú estás buscando elementos, elementos para poder armar tu defensa, Eduardo. Sí. E incluso, incluso, tú también podrías utilizar, en el tiempo intermedio, presentar ciertos recursos. ¿Ya? Porque estás armando. Porque si hoy día, Hernán Calderón, el día que fue denunciado, el día que fueron los días que fue el martes, a él lo hubiesen tomado detenido, yo te aseguro que ese día quedaba con prisión preventiva. ¿Ya? Porque habría muchos antecedentes, porque además la prensa estaba encima, porque además estaba el tema de los daños de su padre. Pero si él logra encontrar ciertos antecedentes que justifiquen y que cambien el relato, el relato de los... Porque es como lo que decía el comercial del 11, antes cuando era más antiguo, que decía, la verdad no es la verdad, sino la que tú puedas probar. ¿Te acuerdas ahí? Claro, sí. ¿Ya? Eso es así. Si aquí la verdad es la que tú puedas probar. ¿A poco? Y eso está feo, pero bueno, pero es así. Abogado Logan, con ese hashtag que vemos en pantalla, que dice CiudadanosLoganMV, que son las preguntas que la gente nos va lanzando, yo estoy mirando acá de reojo. Tú, 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 yo se las voy lanzando a usted. Abogado Logan, le quiero mostrar algo. Dígame. Esto que vamos a ver a continuación, ¿podría ayudar, perjudicar, o como decía, que en paz descanse, Bomba, le da lo mismo, güey? Sí. Lo siguiente, mire. Que el Calderón, a través de su Twitter, es un delincuente. Yo no tengo hermano. Desde el punto de vista de la conducta delictual, ese comentario, que es triste, ¿ah? Es triste, disculpa que lo diga, pero... Sí, claro. Y lo único que yo lo voy a decir es de como ser humano, ¿cachai? Es súper triste que se dividan las familias de esa manera, porque son hermanos, y se tienen que amar. Pero bueno, pero todas las familias pelean. Pero no te pueden obligar a amar a nadie. No, no, sí, no, sí, además, de verdad. No, pero el Señor es sabio, el mundo da muchas vueltas. Pero bueno, pero... ¿Están cristianos o...? No, pero es que sí, pero es que uno tiene que tener... Está bien, pero me parece. Yo admiro a la gente que tiene el don de la fe. ¿Vos? Es que si no, ¿en qué te afirmas? Si no, me voy a afirmar en mi propio ser. Si yo soy un ser imperfecto, me afirmo en mí mismo. Podemos discutir eso en la noche, si quieres. Ni un problema, ¿no? Me tiene que poner una copita de vino, se está conversando. Con unos quesitos. Claro. Hoy me estaba viendo que gordó el 20 kilos la tele. No soy yo, sino que es la cámara. Ya, un comentario como ese no afecta desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Ya. Pero sí, pero sí podría afectar, ya, un comentario un poco más desarrollado, a propósito de entender la idoneidad de la idoneidad o habilidad o honorabilidad de un ciudadano al momento de tratar de probar si tiene que estar en prisión preventiva o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú dices, es un peligro para la sociedad, y voy a poner otro ejemplo, porque no conozco acá al muchacho, pero alguien dice, no, mira, sabe que es idóneo. ¿Por qué? Porque vienen personas y dicen, sabe que él ayudaba a la comunidad, él trabajaba para los pobres, él hacía esto, entonces, ah, no, no hay presunciones de que no es un peligro para la sociedad. Es uno de los elementos que seguramente el juez lo va a tomar en consideración. Pero el hecho de que su hermana diga eso es un comentario personal, pero que de verdad que no tiene mayor trascendencia. Es distinto a que ese comentario lo haga uno de sus padres. Hay serie de distinto. Claro, hay distinto. Mire, justamente que tiene que ver con los padres lo que quiero plantear a continuación. Buenas noches, amigos de Mentiras Verdaderas, muchas gracias por estas verdaderas clases de derecho que nos entregan. Muchas gracias. Estoy en casa, pasando una situación, mira, está en... ¿Estáis leyendo como Mauricio Israel cuando leía? Estoy mirando porque es un buen largo, es una persona que está en su casa, producto de una enfermedad, una cerrosa, una... Dice, la madre puede ayudar a ocultarlo y no hay cargos, pero ¿qué pasa con la gente que presta casa, transporte y dinero para un fugitivo? Absolutamente. Dos veces. Ahí te cae, te cae. Ahí te cae. Efectivamente, una madre puede ayudar a ocultarlo y no hay cargos. Y segundo, ¿qué pasa con la gente que presta casa, transporte y dinero para un fugitivo o rebelde, como hemos sabido ya? A ver, no es que la madre... A ver. Recuerda que el derecho penal, el derecho penal está concebido como la última rática. Que es lo que significa que es la última razón. El Estado se llama el just poniendo, la palabra just significa derecho. Y la crearon los romanos. Entonces, el just poniendo y que es esta facultad del Estado de imponer una pena, tiene una razón y que es la última razón. O sea, cuando ya no podemos hacer nada, tiene que llegar el derecho penal a poder regular esa conducta a través del uso de la fuerza, la coacción. Pero también existen reglas de justicia. Y una de las reglas de justicia es que yo no sea obligado a... O sea, nadie me puede obligar a autoincriminarme y tampoco incriminar a mis parientes, ¿cierto? Cuando tú me dices a mí, si yo ayudo a mi hijo, ¿tengo algo...? No, es una regla de justicia. Pero esa regla no va a haber en favor de todos, sino que solamente... En el caso de la madre con el hijo, ¿cierto? Ya. Pero si hay otros que ayudan a encubrir el derecho, son encubreros. O sea, perdón... O incluso, o incluso, podrían llegar a ser coautores. Ya. O sea, a mayor abundamiento, como le gusta decir a ustedes... Qué bonita palabra esa. Bien, 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 bien. Si mi hija comete un delito y yo la escondo, vienen a preguntar a los policías y yo la escondo, ¿paso piola? Si tu hija comete un delito y tú dices... Tú no estás... No te estás autoincriminando e incriminando a tu hijo, ¿no?